Bueno, me acabo de dar las naranjas dos veces, llevo 46 bonos y le he metido unos 70 euros. Bueno, no voy a dejar filmarlo, pero bueno, esta es la de mire. Pero no con los deditos, porque estoy acostumbrado a tener el foco en el medio. La de mire. Venga, vamos a ver qué da esto. Me voy a ir a jugar los bonos ya, porque si no me limpio. Cuando esta así, dos, tengo arriba la ciruela, pero voy a bajar la campana, a ver si quiere darle aquí arriba y correr los 20. Bueno, también es bueno. Es bueno porque hay solamente una ciruela, dos campanas. Bueno, dos ciruelas, pero al final se apañará para darme la ciruela, como siempre. Ah, no, pues mire las campanas, eh. De hecho viene sujetada la campana. Venga, a ver si la repite. Sigue. No. Sigue. 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 Miren. Quedan treinta. Lo que te digo, no paga, ni a dos ni a cinco. Pues vamos a jugarlo, a uno. Os recuerdo que a uno también pueden salir doscientos euros, que son muy buenos,퍼. Madre mía cómo está esto, se ha quedado pilao pilao. La cobrada de 100 le ha caído como una patada en los cataplines Madre mía, eso es muy hermoso Bueno, venga, adiós Bueno, ahora sacaré las cuentas como quedado Que yo creo que voy medio en paz Entre una y otra Madre mía, es que no hay nada de esto Madre mía, hermoso, hermoso Parejo que su puente con su media naranja Vosotros los jóvenes no sabráis quién es Pero los veteranos sí que saben quién es Jesús Puente Madre mía, es que no va a dar nada la cabruna esta Mira, ahora 8 euros Venga, bueno, me vale Me vale para perder menos, como dijo el otro Venga Ahora os diré, ya lo hubo Si he perdido o he ganado Yo creo que voy medio en paz Me faltaría una jugadita de 20 pavos Para decir, bueno, he ganado algo Creo, eh Bueno Madre mía, no está buena No está buena Un bonito queda Mira, entra, me da, me ha dicho pavo Y me quedo contento Cada día que hay algún otro Entra Nada Cobrado Cobrado y cobrado Vale, ya voy a sacar la cuenta con tu día Bueno Hasta luego, Luca Cuidado que quedaba aquí Que me dijo, hostia Avance Uno Uno, pues ya este Pum Nada Venk Aquí tenemos Aquí un tejudo aquella No sé, no sé si echarle estas perirosas Las que echarle perirosas Voy a echarle una moneda Ahora logro Claro Así es No sé, no sé si echarle a ti